Hay en los pueblos Hay en los pueblos de mi Andalucía Los campaniches y los llavos Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar Y empiezo a cantar Y al oírme todos los carichos Que están en las ramas hechas a llorar Y al oírme todos los carichos ¡Ay, Marillo! Marillo ¡Ay, Marillo! Marillo Los pastores Los pastores que están en el monte Se hacen abrigos pa' poder aguantar Y esos fríos tan duros de invierno Que hacen en el monte por la madrugá Por la madrugá Los pastores que están en el monte por la madrugá Los pastores que están en el monte por la madrugá Los pastores que están en el monte por la madrugá